El templo de Puerto Rico, es una asociación económicamente de la ciudad. Por tu ente, condenado gobierno, por el copal que el Estado. Y hablando de Edilu, el que tiene el pueblo en la tierra. Edilu, Edilu, maldito sea Edilu. Edilu, Edilu. Edilu, Edilu. Edilu. Y especial el güero, el ordenador. Edilu, Edilu. 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 Y deseo que lo acompañe. Iguale loco. Edilu. 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 Como con este viejo Juan el Pai Dota ahí, otro 22 nietos, acá ahí lleva todavía no cuarto. ¿Eh? Que partido a cuatro y a diez. Hace poco también uno que está pena en un recorrido. ¿Vale? Vale, con el cúdito. ¿Todo va frío? ¡Adiya! Simplemente no es apatar ni el rebote. ¡El Caño! ¡Adiós, bien! ¿En la tirada era conmigo? Simplemente. Méteme. Ay, ¿cuántas? ¿Por qué se equivocan muchas veces? Tienen uno por encima, ¿verdad? Pero ni fingieron que seca la patina. ¿Para qué vean lo que hay en la olla? ¿Por dónde está? ¡Aaah! Por lo menos en ese, me lo llama. Aaaaaah! Como la pudiera poner lo por encima. Por la mierda lo que está. Tengo que entrar en el barrio ahora, Aria. Ah, aria. ¿Ara? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¨Scríbete! ¿Suscríbete! ¿Scríbete a nuestro canal? Gracias.